Música Muy buenas a todos gente, aquí es 69MrCreeper Estamos en Call of Duty Black Ops 2 Estamos en francotirador, modo de juego Ya os digo, no soy muy bueno en Call of Duty Black Ops 2 Cabrón, me quita la puta muerte Me quita la puta muerte Siempre he estado activo ¿Dónde está? Hijo de perra Vamos a ver A ver que nos hagamos, ya os lo digo, soy manquísimo Me la he causado Y menos cambia de arma A ver Por aquí he pasado uno Ahí está Lo pillo por aquí No lo pillo Joder Al final me mató Venía por detrás todo el rato Por aquí tiene que venir uno Me gusta el Black Ops 2 Por el simple hecho de que tienes que darle de vez en cuando a correr Y eso es lo que más me jode Vale Tiro en la cabeza Me cambian de clase Y francotirador Toma Ya, chavales Ole Ole Y ole Mis cojones Con lo mal que se me da Francotirador Me cago en Joder No he podido fallar eso, tío Por asegurarme el puto, tío Es que hay gente muy campera en Black Ops 2 Y eso está muerto, sí, ¿no? Están disparando De troll, de troll ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? Lol Joder 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 En serio, tío Pero sin ledado Me asesino, claro Me suicido, tío Estoy muy loco Me la juego Me la juego mucho Nada, normal Ya me cambian de puta arma De mierda Puto bazooka La puta mierda Y todo Se lo llevo 60 Y este Es que no corre nada, tío No corre nada Perdona Jesús Jesús Y yo en serio Que no ha rafagado, tío Ni Automática Puta arma de mierda A ver Puedo subirlo Por fin Coño Por fin Ya era hora Joder Me he dado cuenta Bueno, hasta aquí José José Enrique JQ Es su ordenador Todo el Campero de mierda En serio Por otro lado Puedo pararme Y recargar Joder No jodas, tío No le he dado ni una No le he dado ni una, tío El tiempo se acaba Y solo llevo 80 Vaya puta mierda A ver si puedo matar a alguien Mientras que el tiempo se acabe Venga gente ¿Dónde estáis? Para allá ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Por qué? A mí, tío Se acabó Se acabó Coño Ni tercero Ni cuarto Bueno, pues esto ha sido todo A ver si vamos a ver La cámara de muerte Final Claro que sí Super épico todo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!